¿Sabes, amable? Lo que más me ha gustado del concurso un cliente o un amigo es que realmente se han hecho amigos. ¿Tú crees, Elvira? Sí, sí. Se han creado unos lazos de amistad muy fuertes. ¿Quieres decir? Sí, sí. Amigos para siempre. Lo que yo te digo. ¡Suscríbete al canal!